Se lleva el cuadro, la silla, el reloj, la piel Con la limpieza, el alma le irá Cuántos desgarros, de caprichos del querer Susurra el viento, dueño del tiempo y sigue sin parar Casas de arena, castillos, todo es igual Cuando la lluvia, siempre a su lugar Notas amargas, de lo que era claro ya Susurra el viento, dueño del tiempo y me habla de sus viajes Largos, de alegrías y de cambios Me habla de las tempestades, de vida en otras ciudades Recordó, historias de combates viejos sin final Vista y voz, de quien las madrugadas sueña con volar Más de un sol, más de una noche larga, sin color Vuelga su espalda y su voz Y me habla de sus viajes largos, de alegrías y de cambios Me habla de las tempestades, de vida en otras ciudades Me habla de sus viajes largos, de alegrías y de cambios Me habla de las tempestades, de vida en otras ciudades Me habla de sus viajes largos, de alegrías y de cambios Me habla de las tempestades, de vida en otras ciudades Arena Gracias 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 Gracias